Hola chivas, ¿cómo están? Yo soy Ale Medrano y nos encontramos aquí en la marca de Brunilla Horna, que está ubicado en el segundo piso en la tienda 224. Vamos a conocer un poquito más de la marca. Acompáñame, por favor. Tenemos vestidos para cualquier ocasión. Este regio vestido me ha encantado, te lo juro. En color, mire, 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 y lo sexy, la espalda. Es importante también resaltar la belleza femenina, por supuesto. ¿Sabes cómo se llama? Corte Kardashian. Mira, espectacular que te has creído, ¿verdad? Esa regio. Hay vestidos de 80, de 70, de 105, 150. Tenemos vestidos para cualquier ocasión, para ir también a una discoteca, irse a un restaurante elegante o quizás a un matrimonio. Y también tenemos para combinar el outfit, jeans a la cintura y a la cadera. Lo encontramos de la talla 26 hasta la 32. Tenemos en color celeste, en color negro y también verdecito. Y los shortsitos ya que nos acercamos al veranito 2017. Tenemos que estar fuertes. También tenemos estas blusitas rumbera en color blanco. También en denim, por supuesto. En color negro y muchos colores más. Y con estampado. También tenemos, no nos hemos olvidado, las grandes ofertas que te ofrece la marca Brunella Horna. Los bolitos básicos. A tan solo 20 nuevos soles. Así que chicos, los invito al segundo nivel en la tienda 224. Búscalo en Facebook, así como Brunella Horna Juvenil. Y recuerden darle like.